Y bueno Rikenianos les tengo una noticia Muy buenos días Rikenianos pues hoy estoy yendo a hacer unas diligencias Ahí por Shinjuku y de ahí vamos a ir a ver a Jimenita Bueno fui buen ciudadano el día de hoy y estaba ayudando a un viejito que se había caído Quien sabe que le habría pasado al señor pero si se veía preocupado Lo pusimos a un lado para esperar a que llegara asistencia médica Y bueno yo tenía cosas que hacer así que no pude esperar con ellos Esto es una cosa de Japón que por un lado hay muchísimo civismo Pero por el otro la gente casi no ayuda a los demás Sobre todo en Tokio, fuera de Tokio si se ayuda mucho Pero aquí en Japón por ejemplo la otra vez igual vi a una viejita que se había caído Y Jimenita yo estábamos viendo en que podíamos ayudarla Pero la gente pasaba y ni siquiera trataba de ayudarle Después de como 20 personas y dos chicas se pararon también a tratar de ayudar Pero en general la gente no ayuda a los otros en Tokio Eso no está nada padre Y eso es algo que me gusta mucho de México Que la gente siempre trata de ayudar a los demás Si ven que alguien se cae o se le cayó alguna cosa o algo por el estilo Siempre tratan de ayudar Eso sí me gusta mucho de México Listo requerianos pues ya terminamos la tarea que teníamos que hacer Y ahora a ver a Jimenita Sí, sí, vamos a comer En Japón cuando hay una construcción siempre protege mucho al peatón De hecho tienen gente indicando por donde debes de pasar Para no ponerte en peligro Este está padrísimo Como que tiene pinturas así como si fuera del Edo Pero para las buenas maneras en el metro Utilizar el barandal Ser considerado con los demás No utilizar el teléfono mientras se camina Está este otro de no trae nada peligroso en el metro Y es tren que ningún acto de violencia será tolerado en los trenes o estaciones ¡Suscríbete al canal! Bueno de esa barrera que vieron en el timelapse que pusieron Que puse este poli de acá Es para detener a los ultranacionalistas Que siempre van a la embajada rusa Que está en esa esquina Entonces tienen este poli vigilando Este otro de acá les da la señal si ve alguno que se acerca Y tienen así por todos lados Lo tienen súper protegidos Porque siempre que hace algo Rusia que no le gusta a los ultranacionalistas Vienen aquí a hacer un súper desorden Y a tratar de meterse a la embajada rusa Y este es el lugarcito donde vamos a comer El otro día vine por aquí a comer con una compañera de mi trabajo Y me gustó como para el lugar para traer a Riken Cuando acabamos lunch Tiene un olor muy particular Me recuerda a la casa de mi abuelita Informo para ustedes Jimenita Pedia Uh, la meserita está de malas Uh, ahí les va un tip de viajero Si van a un restaurante más o menos a las 12 del día Todo va a ser más barato En lugares que son seguramente más caros A las 12 del día Rondan en mil yenes Cuando una comida en el mismo lugar te costaría unos tres mil Entonces esa hora conviene Que bueno, ese puede ser tip de viajero O de salari man Y bueno, dentro de este restaurante Tienen una tienda de muchas cosas Ropa, relojes, chucherías Y ahorita estoy yendo al baño Que no está padre la puerta del baño Y ya nos trajeron este Que Jimenita y yo estamos comiendo el mismo ¿Qué es un? Arroz Tienes que decir Risotto Aquí a nuestra izquierda Bueno, a mi izquierda y a la derecha de Jimenita Tenemos esta agradable ventanita Con una pequeña jardinerita Que corre desde allá Hasta allá Hasta el fondo del restaurante Y aquí hay un vidrio Pero Ahorita por acá Pasó corriendo una rata negra Bien fea Eso no estuvo nada padre ¿Verdad Jimenita? No, estuvo feo Eww Ya trajeron más carritos de policía Se me hace que esperan hoy algo en la embajada rusa Hmm Suspicious Hora de un café ¿Qué bonito lo echamos? Café calientito Y ahora vamos de regreso a casa Riken ya nos vamos a empezar la sección de Ask Riken Que ya les había comentado antes que vamos a utilizar mucho Twitter Para que me hagan preguntas Tienen que utilizar el hashtag Ask Riken Los que no tengan cuenta de Twitter Les sugiero que la saquen cuanto antes Y vamos a ver Carolina Castillo me pregunta ¿Qué es lo que tú y Jimenita extrañan de México? Aparte de la familia La comida Y también el salir muchísimo En México salíamos muchísimo En Japón no tanto Y la cuestión social en México es mucho mejor que en Japón Chemi Saito pregunta ¿Prefieres los raspados de Japón o México? ¿Por qué? ¿Cuál es tu libro favorito? La verdad es que no me gustan mucho los raspados Si tengo que escoger uno Escogería los de México Porque los de Japón son demasiado dulces Y saben muy artificiales Mi libro favorito Pues casi no leo cosas de ficción O novelas Más bien me gusta leer cosas de no ficción Pero si tengo que escoger algo Escogería tal vez Ensayo sobre la ceguera de José Saramago O Cien años de soledad De García Márquez Porque cuando leí ese libro de García Márquez Lo leí en un lugar Que era muy parecido a Macondo Todo lo que escribía en el libro Parecía que me estaba sucediendo en el momento Estuvo padrísimo eso Carolina Castillo Antes de que se me olvide Porque esto quiero preguntarte Desde hace un buen ¿Los Darumas son muy caros allá? No Los Darumas no son caros Hay de 100 yenes 100-200 yenes de este tamaño De este tamaño como unos 500 Y de este tamaño como unos 1000 Y hay unos que son como de este tamaño Que son enormes Que esos cuestan como 7000 yenes Una cosa así Obviamente hay unos que son mucho mejor hechos Que son muchísimo más caros Y bueno Rikenianos les tengo una noticia Ya acabamos de abrir nuestra tienda En Riken Magic Chequen el link Que está en la descripción Y por ahora vamos a tener solo Playeras y otros productos Pero poco a poco vamos a ir aumentando cosas Lo próximo que vamos a tener Van a ser unos cursos de magia Y bueno hemos llegado al final De este episodio de Riken's Life Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios De cual fue su parte favorita Suscríbanse si aún no lo han hecho Dejen dedito arriba Visiten la tienda Dejen los comentarios De que les parece Y ya Adiós Para ver otro video Dale click en cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click al botón que dice Suscríbete Para ver más videos como este Cada semana ¡Suscríbete al canal!